Hola a todos, muy buenos días, aquí para comunicarte hoy el mensaje de los ángeles ahí probando mi garganta porque he estado un poquito enfermo y sigo un poco enfermo, ahora me he incorporado un poco y estoy probando mi primer mate, desde hace varios días que no tomo mate viene espumoso, vamos a ver cómo me va con la garganta hace dólar, pero bueno, la parte tibia eso dice que me hace bien el timbre, eso quiere decir que se están presentando los ángeles ya vengo, así es, cuando hay alguna señal así es porque se presentan los ángeles de verdad hoy es el turno del arcángel, el arcángel Gabriel el arcángel Gabriel es el arcángel de la comunicación, el mensajero de Dios y este mensajero de Dios hoy te dice que te va a cumplir todos tus deseos pero que espera de tu parte un compromiso un compromiso y está referido a que debes creer en vos mismo en el poder que tenés interior, creer en vos mismo en lo principal y también te pide que creas que te lo mereces todo lo que vos le pidas hoy al arcángel Gabriel te lo van a conceder con el mensaje de Dios desde el centro de tu corazón pedilo con mucho amor pedilo con acciones también con acciones porque una vez pide y se queda ahí esperando que venga pero también hay que actuar hay que levantarse y hacer y más que decir es sentir sentir verdad creer en vos mismo y sobre todo creerte lo que te lo mereces y le voy a pedir la ayuda en este caso a través de las cartitas esta de los ángeles para ver qué mensaje nos traen para todos para todos nosotros y si se van a cumplir esos pedidos que le vamos a hacer bueno con mucha fe acá un ángel nos responde de la llama verde en este caso del arcángel Rafael y él dice yo soy el ángel que baja para traerte luz basta de basta de trabas cuando tomes esta decisión por fin vendrá lo nuevo te invito a vivir con deleite y placer eso es lo que te está pidiendo el arcángel Rafael bueno acá los dos ángeles nos están pidiendo un compromiso porque es como que nosotros mismos estamos trabando todo lo que el universo Dios Jehová Alá la divinidad misma todo lo que mira lo que es esta naturaleza mira lo que es ese cielo azul todo eso nos está ofreciendo y nosotros nos estamos cerrando entonces muchas veces somos nosotros los que ponemos las trabas las trabas que no nos dejan llegar a nuestros objetivos entonces lo que nos pide el arcángel Rafael es que nos relajemos él nos va a ayudar y nos va a dar ese deleite y placer para que aprendamos a vivir en ese deleite y placer estos brillos que se ven ahí que se ven brillos y todo esto es la iluminación no no pertenece al video es la iluminación de los ángeles aunque vos no creas no estoy poniendo nada no estoy poniendo nada ningún efecto nada y está brillando quiere decir que los ángeles están con nosotros hoy perdón que te hablo bajito pero no estoy bien todavía de la garganta sigo ahí con ese con ese problema pero siento como que el virus ya vino cumplió su proceso y se fue entonces quiere decir que va que viene algo nuevo que viene algo mejor para mí para mi salud y también para la tuya te deseo siempre lo mejor entonces a abrir ese corazón abrir esa mente a no trabarnos a no trabarnos en en ay sigo viendo esos destellos ahí que yo no los pongo y se me estremece todo el cuerpo porque siento la presencia de los ángeles acá en este momento y de verdad de verdad te pido que que sientas que lo mereces todo y todo lo que vos pidas hoy se te va a cumplir programalo escribilo si no quieres rezar no reze si no quieres orar no ores o si quieres orar y rezar hacerlo si quieres hacerlo en una meditación como vos le pidas a Dios o como vos programas tu vida si no crees en Dios no importa escribilo programalo ponerlo como un objetivo como una meta y te aseguro que que vas a llegar a muy buen puerto a muy buen puerto muchísimas gracias y ahí estoy en recuperatorio ahí probé el primer mate me parece que voy a tomar un tecito con limón nomás como estaba tomando y muchísimas gracias a todos por acompañarme ahí estoy dejando en arrobando a toda la gente que puedo sobre todo a los que comentan así que gracias gracias por todos esos comentarios tan lindos que estoy recibiendo día a día muchísimas gracias y como yo siempre les digo no sé si me va a salir pero ahí estamos con el pum 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 para arriba chao y